La ley ya está camino al Senado. Es el caso de miles de familias, recurren a los padres, a los abuelos, para poder llegar a fin de mes, para poder pagar la hipoteca. Sin ellos estarían perdidos, mucho peor de lo que están. Precisamente mañana arranca en Madrid el Congreso Mundial de las Familias. Entre otras cosas, piden más ayudas en España para eso, para las familias, para igualarnos a otros países europeos. Rosa prefiere ocultar su rostro. No es fácil para ella reconocer la grave situación que atraviesan sus hijos. Mi hijo muy hundido, mi yerno ya desesperado, porque es que son ya más de tres años de paro. Sin ella y su marido, asegura, estarían en la calle. Intentar pagar la comida, parte de la hipoteca. La familia se convierte en tiempos de crisis en el sostén para muchos de los desempleados que han perdido también las prestaciones. Además, se calcula que unos cuatro millones de jóvenes siguen viviendo con sus padres por la situación económica. España hubiera quebrado, hubiera habido una revuelta social, si no fuera por ese apoyo de la familia. De la importancia de la familia se hablará en el Congreso Mundial que se inaugura esta mañana en Madrid. Durante todo el fin de semana participarán expertos de 80 países que defenderán la vida y la familia. Que han analizado los datos, las estadísticas, que muestran cómo la familia natural es la base de la sociedad, es la que más aporta al desarrollo de la sociedad. En ese encuentro se reivindicanan ayudas para la familia. España es el país que menos dinero aporta de la Unión Europea a una institución considerada pilar de la sociedad y también apoyo psicológico en momentos de crisis. La familia está para ayudar. Moralmente, dándole apoyo moral. Las instituciones de apoyo a la familia piden un ministerio específico y una ley de familia. Les hablamos ahora de una iniciativa que nos recuerda a todos que cada día se tira demasiada comida a la basura, comida que está a punto de caducar.